Accidente de tránsito en la calle Asia, casi Belgrano de la ciudad de Villa Mercedes, protagonizado por dos motociclistas. Estamos con los vecinos, nos acercamos un poquito más. Asia y Belgrano de la ciudad de Villa Mercedes, un accidente de tránsito protagonizado por dos motocicletas. Bueno, ¿qué pasó? Estamos con una de las vecinas acá que nos va a contar un poco en el relato del accidente de tránsito. ¿Qué ocurrió? ¿Buenas noches? El dueño de la casa estaba por entrar y la otra moto venía sobre la manisquera, digamos, pero lo chocó. El dueño de la casa estaba entrando y él vino y lo chocó así como de una. Entró una moto a la casa, a su domicilio, y pasó otra y lo chocó. Bueno, ¿qué pasó en el momento del choque? El momento de ese, el que venía en la otra moto, lo insultó, venía con una acompañante, una mujer, y hubo insultos. Bueno, el dueño de la casa le dijo, ¿cómo se va a cruzar así? Y dejó tirada a la mujer y se fue. ¿Y se fugó y dejó tirada a la chica que traía en la moto? En eso iba pasando un camión grandísimo y se metió entre medio el camión, lo pasó el camión también por las orillas del cordón y la dejó ahí tirada. Qué poco caballero, ¿no? Sí, tenía lastimada la pierna derecha y le pusieron el cuero del cordón y lo dijo, pero justamente estaba bien de la columna y todo eso que dijeron los médicos. ¿Y la chica dijo quién era? Sí, dio su identidad a ella. Claro, pobre. Qué desastre. Bueno, y son daños materiales ahí en ese momento y una chica herida, como para pasar el limpio. Choque entre dos motos. Ahí está el dueño de la casa afuera todavía, está con la mota ahí en la vereda porque se ve que la policía, no sé, es difícil de decir. Claro, está el móvil policial todavía, justamente en esta cuadra. Estamos por Asia, entre Belgrano y Valcarce de la ciudad de Villa Merced. Bueno, ¿cómo es esta cuadra, vecino? No, esta cuadra es de terror, la avenida, la hace de una autopista, esto es una autopista donde pasan los colectivos de fábrica, de todo, menos los colectivos de línea, pero los colectivos de fábrica, es como que es la entrada, no sé. ¿Se asustaron mucho? ¿Escucharon el impacto ustedes? Sí, nosotros estábamos sentados acá afuera y sentíamos, no veíamos que venían los dos y sentimos el desastre ahí, porque para cómo está oscuro. Sí, está oscuro. Vimos un bulto así y bueno, y cuando vimos que se fue él, dijimos, bueno, no pasó nada, pero después veíamos las piernas de la mujer, claro, quedó ahí. Cuando nos acercamos, que llegó la ambulancia, era una mujer que había dejado ahí y el hombre de ahí nos dijo, la dejó, la dejó sola, se fue y la dejó. Claro, y se escapó, se dio a la fuga. Sí, dijeron que habían llamado a la hija, no sé si tiene hija ella o la madre, no sé, que la esperaban en el hospital. Qué barba. Bueno, reiteramos el accidente de tránsito entre dos motocicletas, una estaba por ingresar a la vivienda y otra pasaba y la chocó. Evidentemente no la vio o en qué estado vendría este chico, ¿no? Eso no se sabe. ¿Qué moto era la que se da la fuga? Una 110. No sé, no sé qué marca, pero sé que era 110. Qué barba. Bueno, muchísimas gracias, vecina, por el dato. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos acá, estamos donde la policía de la provincia de San Luis está haciendo las pericias correspondientes. Este accidente de tránsito protagonizado por dos motos, ya vino la ambulancia del CEMPRO, estuvo aquí en este lugar. El agradecimiento para todo el equipo del CEMPRO que permanentemente está trabajando. Hasta ahora trabajan más a veces por los choques que hay. Y quiero mandar un saludo muy especial a todo el personal de Defensa Civil Municipal, quienes también están siempre trabajando y permanentemente están atentos a todo lo que pasa en la ciudad de Villa Mercedes. Policía de la provincia de San Luis también que están a pleno con tantos accidentes de tránsito. En esta cuadra que es bastante complicada. Reiteramos, nos encontramos por calle Asia, entre Belgrano y Balcarce de la ciudad de Villa Mercedes, donde hubo este accidente de tránsito. Todos los vecinos salieron a socorrer a esta joven que quedó tendida en el piso, donde venía de acompañante de otro chico que se dio a la fuga. Poco caballero que la dejó tirada, mal herida, hasta que vino la ambulancia del CEMPRO y pudo socorrerla. Bueno, el agradecimiento a todos los que están conectados a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Gracias, gracias a todos.